Del cielo caen estrellas mil De confusión y oscuridad sin fin Hoy se derrumba mi alrededor Más tú eres luz constante en mi interior Al apagarse cada luz El que brilla eres tú Sin ti perdido estoy Con tu luz, con tu luz Tu gracia necesito yo Con tu luz, con tu luz Tu guía es la solución Así que alúmbrame Ven y alúmbrame Tu luz me guía a mi hogar Cual fa en medio de la oscuridad Tu iluminas cualquier ciudad Tu amor perfecto calma y trae paz Al apagarse cada luz Al apagarse cada luz El que brilla eres tú Sin ti perdido estoy Con tu luz, con tu luz Tu gracia necesito yo Con tu luz, con tu luz Tu guía es la solución Tu guía es la solución Así que alúmbrame Ven y alúmbrame Ven y alúmbrame Con tu luz, con tu luz Tu gracia necesito yo Con tu luz, con tu luz Tu guía es la solución Así que alúmbrame Vení, alúmbrame Con tu luz, con tu luz Así que alúmbrame Con tu luz Tu guía es la solución Así que alúmbrame Vení, alúmbrame